Bueno, la primera vez que yo salí fue de que yo era militar, con lo que pude recoger, y sin haber trabajado en aquel tiempo, entonces, a ver unos compañeros que te dieran del ejército al Ministerio del Interior, vine a curiosear y ya me quedé, cuando aquel tiempo los billetes resellados de millones, resellados, resellados, salió el billete de 5 millones, salió el celete de 10 millones, y así, hasta hoy, el 27 de enero, un día lunes de este año, a mí me robaron 180 mil por dos, 700 y pico de dólares, y los documentos que yo en la edad me gusta, como celda, cartel, todos los documentos, sentado en la gasolinera, ya, muy de mañana. ¿Había venido temprano usted? Es que yo siempre he venido temprano con los clientes, y de repente se aparecieron dos individuos, montaron las armas y dame el bolso, estaban dos bomberos conmigo. ¿Qué fueron? No se me olvide ese día, es la única vez en tanto tiempo que me robaron. Y si ya lo soltaron una vez y fue un robo bastante grande, ¿por qué seguir trabajando en él? ¿Cómo logró usted recuperar dinero y volver a empezar de cero? Mira, aquí uno, con el tiempo, es bueno el trabajo, no vamos a decir que es malo, pero es muy viejoso. Si te vi un carro, no lo vendí, así estoy trabajando con ese dinero. Luego de que asaltaran y mataran al cambista Oscar Samir Real Herrera, la policía sostuvo una reunión con la Federación de Trabajadores Cambistas de Nicaragua, y lograron acuerdos importantes. Uno de los acuerdos que llegamos es la presencia de patrullas en nuestro lugar de trabajo. También vamos a poner en algunos lugares que sean más vulnerables, personal de guardas de seguridad. Eso también lo estamos coordinando con la policía. Y otro de los acuerdos que llegamos es tanto la presencia policial en patrulla, como presencia a pie también de compañeros policiales que en la seguridad en nuestro lugar de trabajo. Nosotros recomendamos a los compañeros que han visto un horario que ya tenemos establecido, como es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 3 de la tarde. ¿Qué le dice su familia? No hagas esto, ¿verdad? Sí, pero ya hay que jugar a trabajar. Es riesgoso. Yo creo que la familia, con lo que miramos ayer, de que sin más ni más le quitan la vida, dichoso soy yo porque no me la quitaron. Porque no me opuse a entregar, sí. Tal vez día de mañana lo reponemos. Pero la familia vive, la gente más, las viejitas, miramos que está ya viejita, ahí vive. Cuidate, hijo, cuidate, yo rechame. Y así vivimos todos. Cuando a uno lo siguen y lo estudian es cuando uno sale de su casa al punto de trabajo. Ya estando en el punto no es menos peligro porque aquí estamos todos. El segundo es cuando nos vamos, nos regresamos. Nosotros nos ponemos a pensar, salimos, pero no sabemos que vamos a llegar. Ahora, dejar el billete en otro lado, resguardado. Vos sabés que el billete es el enemigo de la persona. Si no, nos vamos a matar. Este es un enemigo, el diablo. Le pone a la gente matar por el billete. Sí. Y tercero, que son los billetes. Sin Dios no hay nada. ¿20 dólares? 20 dólares. Dale, pues dale. Y así es. ¿Cuánto es? 527.